Buenas noches a todos. León Lecándalo, por favor, me ayudas a quitar tu silencio. Sí, Charlie, gracias. Profesor Robert, buenas noches a todos. La forma en la que Cruz Azul avanza puede ser una cosa, pero el objetivo de estar en semifinales se cumple esta tarde, como son las series de 180 minutos. Robert, primero, el sentimiento, las sensaciones de estar en esta instancia y enfrentar a Pumas, y después un poco desmenuzar el partido, si le gustó realmente cómo jugó hoy Cruz Azul. Gracias. Es lo que se trata esto, de seguir avanzando, y hoy lo logramos ante un gran rival. Vuelvo a repetir eso, es un gran equipo, el Tigres, tiene muy buenos jugadores, un gran ganador, saben a lo que juegan. Y bueno, avanzamos. También, sabiendo que esto dura 180 minutos, y en el global, el mandador quedó 3-2, y pudimos seguir avanzando. Después, sin duda que había un poco de tensión, un poco de nerviosismo, con la ansiedad de querer hacer las cosas bien, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, hoy se jugó con mucho corazón, se entregaron al máximo, si bien no estuvimos finos con la pelota, con el balón, hacíamos muchos pases, y eso le dejamos la iniciativa al rival. Pero después, hicimos bien recorridos, hicimos bien coberturas al compañero, cerramos espacios, tapamos los costados, que son muy peligrosos en el uno contra uno con las bandas, tratamos de tapar los centros para que no llegaran por el medio, que tiene gente que va arriba. y bueno, tuvimos que hacer movimientos para poder mantener el cero, y hasta el final, prácticamente, hasta el final ya hicieron lo igual ellos, pero el equipo se veía con mucho orden, mucha disciplina, y pudimos ir adelante, y pensar ahora en lo que viene. Gracias, profesor. David Espinosa, por favor. Gracias, Charlie, saludos a todos. Robert, gusto saludarte. David Espinosa de Fox Sports. Has mencionado en algunas ocasiones este tema de la mística. Hoy, ¿cómo la percibes? Tomando en cuenta también de que, pues si bien has dicho de que se trata de ir partido a partido, paso a paso, pues se va reforzando justamente la ilusión para lo que es este tan anhelado objetivo que sería llegar a la final y obviamente salir campeón. Sí, así es. Eso se va generando, se va creando, y este equipo lo está intentando. Fíjate que ahí llegamos al vestidor, y parecía que habíamos quedado eliminados, porque los muchachos estaban tristes de haber perdido, pero la realidad es que el perdido es el día de hoy. La realidad es que habíamos avanzado, y es tanta la exigencia entre ellos, la autodisciplina, la autoexigencia, es muy fuerte. Y eso es lo que ha hecho que ellos siempre estén competitivos al máximo y queriendo estar mejor, queriendo dar más, queriendo jugar mejor. Tuvimos que animarlos, decirles, seguimos adelante nosotros, y ahora ya nos toca preparar el partido que viene, pero es producto de eso, producto de la gran exigencia que tenemos para seguir mejorando y la competitividad entre nosotros. Entonces, eso nos va, sin lugar a dudas, a generar que estemos en mejor nivel cada día, y esa mística que tú hablas, yo creo mucho en eso, y sé que este equipo lo está generando, y es lo que te va, en momentos difíciles, te saca adelante. Gracias, Robert. Gracias, David. Fernanda, por favor, del economista. Gracias. Muchas felicidades, Robert, por el pase. Y pues hablando ya un poco de cara a las semifinales, ¿qué tanto has podido estudiar de Andrés Lilini, tu próximo rival, y qué esperas de un entrenador que en cierto modo se colocó como una revelación de este torneo? Creo que está muy capacitado, y por algo el equipo está donde está. Nos tocó, en la última fecha, lo tenemos muy presente el partido con ellos, un equipo muy agarrido, que está recuperando esa mística que siempre ha caracterizado a Pumas, y que sus aficionados son muy orgullosos de eso. creo que ha hecho un gran, un excelente trabajo, y bueno, va a ser un muy buen duelo, una serie muy pareja, una serie muy fuerte, y bueno, ir paso a paso nosotros, y enfrentar el partido que viene, que nos toca de local, para buscar sacar la ventaja, para poder cerrar en Seúl. Gracias, Abigail Parra. Hola, buenas tardes, profe, pregúntale, Abigail Parra, de medio tiempo, pregúntale también un poco sobre esta situación, de lo mostrado, en este partido, a comparación también, del partido de ida, siempre se dice, ¿no?, que estas series se juegan a 180 minutos, pero realmente, ¿se puede estar dando estos lujos, de mostrar una cara, durante 90 minutos, y de repente, mostrar otra cara, durante 90 minutos, sobre todo, porque como bien lo dice, Pumas, y un rival que también, hoy pareciera, que mostró algo completamente diferente, a lo que habían dado en la cancha, durante la primera, el primer partido de esta serie, gracias. Los partidos, no son iguales, se jugó de una manera, en el partido de ida, y bueno, intentamos, jugar de otra, porque también el rival, nos planteó otra, y jugó de la misma manera, Tigres, que, en el de ida, en el volcán, que este, ahora de visitante, porque necesitaba, necesitaba goles, necesitaba, tener, tener más opciones de gol, puso más gente, a la ofensiva, y, y este, y jugó diferente, nosotros intentamos, contrarrestar, estar bien, tácticamente, ordenados, y bien plantados, bien parados, y, y bueno, también tuvimos nuestras opciones de gol, pero no, no las completamos, pero bueno, el chiste de esto, es saber jugar cada partido, cada serie, y creo que, este equipo, hoy los muchachos lo demostraron, y por eso seguimos adelante. Gracias. Gracias, última pregunta, Olvirata. Olvirata. Javier Cardoso, por favor. Gracias, Carlos, buenas noches a todos. Robert, buenas noches. Oye, Robert, ya avanzada está, esta ronda, llegas a semifinales, la gente está contenta, qué decirle a la gente, Robert, y cómo trabajar ahora de cara a esta semifinal, contra este gran equipo que es Pumas, por lo que ha mostrado, y qué corregir, qué eliminar, Robert, para salir adelante, como fue en esta serie tan difícil contra Tigres. Gracias. eso, eso es lo más lindo que has dicho, que la gente está contenta, eso es lo que más me agrada, lo que más me gusta, y que vea que el equipo puede jugar bien, puede jugar mal, puede jugar, no sé, pueden salir las cosas o no, pero deja todo en la cancha, y que ellos se sientan orgullosos. De esto se trata de seguir avanzando, y hoy lo logramos, ante un gran, y un muy fuerte rival, serio contendiente también para lograr el título, entonces creo que es lo más lindo que has dicho, con respecto a nuestra gente, a nuestra afición, que hoy esté contenta, y esté disfrutando. Ya de, más adelante, mañana ya empezaremos a planear lo que va a ser, el partido con Pumas, y a recuperarlo, primero que nada, hay que recuperarlo, porque es un desgaste, tanto físico como emocional, yo creo que hoy fue más emocional que físico, pero, pero hay que recuperarlo en todos los aspectos, y bueno, después cuando, cuando tengamos, pienso yo que, podríamos jugar el jueves, creo que el miércoles ahí, haremos un entrenamiento, para el partido, y bueno, prepararnos, y esto es así, en esta instancia, lo que tenemos que hacer, el equipo, tiene que hacer, es recuperarse, descansar, y otra vez jugar, entonces ya, ya no hay mucho tiempo, para algo más, pero bueno, decirle a la gente, que estamos con mucha fe, y con mucha confianza, de que podemos seguir, y va a ser una gran serie, la que viene. Profe, si me permite una más, con Olga Grata, por favor. Gracias, una disculpa Charlie, gracias profe, en este tenor de la afición, justamente profe, quisiera preguntarle, cuál es su punto de vista, sobre los aficionados, que se congregaron, afuera del estadio, olvidando de pronto, el tema de la sana distancia, algunos sin tapabocas, yo sé que a ustedes, les gusta, que la afición, los vaya a ver, pero pues entiendo, que ahorita no es momento, usted comparte este punto de vista, porfe, gracias. ¿Qué te puede decir? Una gran emoción, poder ver a toda la gente, que vino a dar su apoyo, que vino con todo el colorido, de lo que era, del color azul, y sin duda, claro que no será, y que eso nos motiva muchísimo, pero también, hay que pedirle, que por favor se cuide, que estén con, bueno, imposible tener una sana distancia ahí, pero por lo menos, tener cubrebocas, y cuidarse, porque lamentablemente, son momentos, son tiempos, donde la salud es prioritario, y bueno, agradecerles, por supuesto, agradecerles, las muestras de afecto, de apoyo, de cariño, hacia el equipo, y que sepan que los muchachos, saben perfectamente, lo que estamos jugando, y que van a dar, todo en cada partido, para poder conseguir, lo que tienes, que es, la amenaza de eso. Listo, muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias. Gracias, Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.